del orden del día, pregunta ahora en pleno sobre valoración de datos referente a la región que aparecen en el último informe de Funcas, formulado por don Fernando López Miras del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Domingo Segado. Gracias, señora presidenta. Señoras consejeras, señoras consejeras, según el último informe publicado por la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas, la región de Murcia está entre las cuatro comunidades autónomas que más crecerán este año, así como una de las que más empleo creó hasta septiembre de 2015. Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia, leo literalmente, serán las comunidades autónomas que más crezcan durante 2015. Qué casualidad, señorías, que todas ellas están gobernadas por el Partido Popular, mientras que en el extremo contrario, vuelvo a leer literalmente, y les traduzco, es decir, las que menos van a crecer en el año 2015, se situarán Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias y, por supuesto, Andalucía. Qué casualidad también que cinco comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y por sus socios de gobierno. En ambos casos, sin duda, propiciados por las distintas políticas de los gobiernos regionales, de uno y otro signo, unas regiones punteras en crecimiento, entre estas la nuestra, otras regiones a la cola, dependiendo efectivamente, de las medidas implantadas o no implantadas. En ese sentido, señor consejero, le pregunto cómo valora el Consejo de Gobierno de la región de Murcia los datos referentes a nuestra región que aparecen en el informe Funcas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Segado. Tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, muy buenas tardes. La Fundación de Cajas de Ahorro es una de las instituciones más reputadas en cuanto a análisis y estudios económicos. Por tanto, tenemos que valorar muy positivamente que entre las comunidades y regiones que mejor estimaciones de crecimiento económico tienen para el presente ejercicio 2015 y 2016. Y creo que no es el único organismo que está de acuerdo en el análisis de las previsiones de crecimiento económico. Y eso es el resultado de unas políticas que están dando su fruto de unas reformas, tanto por parte del Gobierno nacional como por parte del Gobierno regional, que están dando su fruto en términos de crecimiento económico y de crecimiento de empleo. Con crecimientos que están en torno al 3% para el ejercicio 2015 y que superarán el 3% para el próximo ejercicio 2016. Como todos ustedes saben, nosotros hemos presentado desde el Gobierno la estrategia de crecimiento basada en la productividad y empleo de calidad. Por tanto, no vamos a acogernos al impulso de la inercia económica de este nuevo ciclo económico expansivo, sino que vamos a introducir las modificaciones que sean necesarias para atajar los problemas estructurales que aquejan a las economías, de tal forma que en el futuro, cuando venga un ciclo económico recesivo, podamos abordarlo con mayor seguridad. Pero también, y no podemos obviar, un informe que ayer se hizo público por parte de los servicios de estudio del Banco BBVA, que precisamente es otro de los grandes servicios de estudio reputados en cuanto a análisis y valoraciones económicas. El informe de ayer decía que se está detectando cierta ralentización en las inversiones y eso que está teniendo unas consecuencias negativas en cuanto al crecimiento económico y al empleo. Y la causa que justifica o canalizaba o ponían de relieve en ese informe era precisamente la incertidumbre política. La incertidumbre política que se está poniendo de manifiesto en gobiernos, como por ejemplo el catalán, donde están alterando el régimen constitucional de forma ilícita o aplicando otras políticas económicas, como por ejemplo el propio Ayuntamiento de Barcelona o el propio Ayuntamiento de Madrid, retirando incentivos a los emprendedores, perdiendo inversiones tan significativas como el campus de Google que se iba a implantar en Madrid y que por dificultades y barreras administrativas han decidido no instalar, no en un proyecto nacional, sino en un proyecto europeo. Nosotros estamos convencidos que las políticas que se han impulsado por parte del Gobierno nacional y también por parte del Gobierno regional, con apoyo a los emprendedores, con apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con apoyo a los autónomos, mediante la liberalización, mediante la flexibilidad, mediante el impulso a la iniciativa privada, está dando resultado en términos de crecimiento económico y de crecimiento de empleo. Y lo que pedimos de cara al futuro, y puesto que acabamos de presentar un proyecto de presupuestos donde se contemplan las iniciativas para soportar e impulsar esa estrategia de crecimiento, que actúen con la misma responsabilidad que está actuando el Gobierno y defiendan los intereses generales de los ciudadanos y no obstaculicen, como están haciendo en otras partes del territorio nacional, el impulso económico, las políticas de apoyo que están dando sus resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Segado, ¿desea usted repreguntar o replicar?